Hola amigos, bueno, como dice el titulo, estoy dando invitaciones de Lockers, gracias a un amigo de Youtube que me la envió, y bueno pues yo también quiero ayudar, solo pasenme su correo por un mensaje privado, sino que quieren una invitación y yo lo más rápido se las enviaré, y bueno, a los que no saben que es Lockers, Lockers es una página donde puedes ganar premios por hacer tipo encuestas, por cualquier cosa puedes ganar puntos, yo llevo 54 y apenas llevo 2 días, si 2 días, y bueno, si haces los dailies que son estos, son encuestas de cualquier cosa, de Youtube, por ejemplo, cuál es tu artista favorito, y ya pones algo así, y ya por contestarlo al día, son 2 puntos, y bueno, apenas ayer salió esto que era de Play, por ver un video aquí en Lockers, te dan los puntos, te dan 2 puntos, y si invitas a 20 amigos, te duplicarán los puntos, entonces, pues es muy buena página, está asociada con, 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 todas las marcas que aquí hay, verán, aquí tenemos a Apple, o sea, una MacBook Air, 200, 2500 puntos, y bueno, a los iPods, bueno, esto que no puedo creer es que un Apple Magic Mouse, cueste más que un iPod Touch, entonces, estoy pensando, este, tener un iPod, cuando tenga los 700 puntos, y pues revenderlo, o no sé, porque, porque, aquí en realidad, en México, cuesta, el Apple Magic Mouse, cuesta, 1200 pesos, creo, y pues bueno, el iPod Touch, 2500 pesos, entonces, aunque esto no, pero bueno, hay muchas cosas, hay, hay videojuegos, hay consolas, hay, 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 hay juegos, para Wii, para Wii, PlayStation 3, Xbox 360, también hay playeras de esta página, mmm, Wallpapers, Termo, muchas cosas más, y bueno, mmm, nada más les quería avisar, y, mmm, esperar sus, pues, sus correos, para que, los pueda invitar, gracias, y hasta luego.